A cuatro meses de que los trabajadores que se dedican a la comercialización del PET exigieran a las autoridades el apoyo para no permitir la entregada de empresas desleales, la comerciante Leticia Rojas aseguró que no ha pasado nada y que el problema sigue estancado. Esperando la respuesta de la Comisión de Hacienda, esperando la respuesta de la Comisión de Comercio, donde en base a la última reunión que sostuvimos en la sala de junta de la Casa de la Cultura, se llevaron una encomienda, una encomienda que era para poder buscar una cuota que fuera accesible a los recicladores y que les permitiera con esa cuota poder tener básicamente un manejo que fuera accesible porque nos querían cobrar aproximadamente de 100 a 50 salarios mínimos, una cosa totalmente exagerada, pero aparte de eso ni siquiera basado en un reglamento porque no tienen reglamento para los centros de acopio de residuos sólidos. Ante la nueva respuesta, solicitarán a la Cámara Nacional de Comercio que los apoye. Estamos buscando la primera reunión donde vamos a solicitarle al ingeniero Jorge Osorio, presidente de Canaco, que sea él quien gire nuevamente los oficios al presidente municipal, a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Comercio para que se nos dé una respuesta en lo que básicamente se ha quedado atorado o dormido y esperando que podamos avanzar básicamente en ese sentido. Aunque es solo una empresa la que ya arribó al municipio, está impactando considerablemente a las pequeñas empresas, ya que en los comercios ya tuvieron que despedir a empleados. Lo decía hace un rato, es una que sí ya le ha pegado. Esta empresa está comprándonos de manera por arriba del precio medio de mercado, lo que es el archivo, lo que es el cartón, lo que son los metales y los fierros. Y le está desplazando y le está pegando a las empresas y los compañeros recicladores de ese giro, los está desplazando. Creo que trae un precio promedio como del 25% arriba del precio de mercado que manejan los compañeros pequeños. Actualmente son tres de los recicladores que están agrupados y le dan trabajo a unas 150 personas de manera directa y de manera indirecta dan empleo a unas 1.500. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.